Hemos tratado de contactar varias personas, varias autoridades aquí en la cancillería. ¿Cuál ha sido la respuesta? O no había respuesta, o nos dijeron que no tenían información sobre lo que estaba pasando en el ecoídos. ¿Qué acciones van a tomar? ¿Estamos en vivo para Unión Radio? ¿Qué acciones qué? ¿Qué acciones va a tomar el gobierno de Estados Unidos ante la falta de respuesta por parte del gobierno? Vamos a seguir pidiendo la libertad para Joshua Holt y vamos a seguir los casos de los otros americanos en la prisión.